¿Qué pasa con los agentes de policía? Y así lo vamos a hacer por cada uno de las ciudades de la provincia, en donde vamos a poner personalmente en funciones a cada uno de los 900 miembros de esta policía ciudadana. Esta policía ciudadana va a ser una policía que va a estar trabajando íntegramente en la calle. 100% del horario haciendo tareas de prevención con recorridos dentro de cuadrantes que han sido diagramados en función de los que nos dicta el mapa del delito. Con esta operatividad vamos a lograr 900 agentes que van a estar permanentemente en la calle patrullando, circulando y previniendo el delito en contacto con el ciudadano. Queremos que sea el policía de barrio, el policía que nos haga sentir seguros, el que actúe en la prevención del delito, pero que también nos dé una mano a nuestro abuelo que necesita cruzar la calle, a un discapacitado que necesita una ayuda, a un niño perdido. Que volvamos a esa noción del policía de barrio que nos daba tranquilidad y que nos podía apoyar en todo aquello que necesitáramos. Y por supuesto también esa policía que esté entrenada, policía profesional para actuar rápidamente y en consecuencia cuando tenga que estar frente a una situación delictiva. En cada uno de estos pequeños actos en donde lo hemos esperado para felicitarlos, para abrazarlos, le hemos pedido que actúen respetando los derechos humanos, la problemática de la perspectiva de género, con especial enfoque en todo lo que tiene que ver con la mujer y teniendo presente que la persona que tiene adelante en principio es un ciudadano honesto, es una persona de bien que necesita una orientación, que necesita una mano, que necesita una ayuda. O sea, queremos una policía profesional, amable, sonriente, que nos brinde confianza y que esté alerta, por supuesto, para detectar cualquier situación en la que sí tenga que activar toda esa formación en previsión del delito que ha adquirido y la que va a seguir adquiriendo. Pero le hemos pedido que trabaje ayudándonos. Entendemos que cuidarnos implica, en primer lugar, entender cuáles son nuestros derechos y respetarlos. Desde ese punto de vista, tiene que estar abrazado con la ciudadanía, porque todos sabemos que la inmensa mayoría de los puntanos y de quienes nos visitan somos gente honesta, somos gente trabajadora y somos gente de bien. Así que la policía tiene que estar junto a nosotros, ayudándonos y alerta para detectar a quien no esté dentro de este grupo que acabo de escribir.